Pues quiero contarles que ya, Andrés Pavón, esto es importante que lo escuchemos porque tenemos que aquí abrir nuestros ojos, cejas y pestañas, ahora sí como digo yo, y nuestros oíditos bien, porque ser un auto, ser el máster en nuestra compañía es lo que nos empodera frente al crecimiento en la organización. No solamente hablemoslo de una manera económica, sino con el liderazgo que vamos formando en cada uno de los equipos, el ejemplo que estamos dando, y aparte de eso, de ser un auto, ser el máster, es que también es un Diamond Master, así que no me quiero alargar más, quiero que le demos una súper bienvenida y muchos aplausos aquí en nuestro Zoom a nuestro líder amigo, Andrés Pavón. Andrés, muy buenas noches, un abrazo enorme. Hola, muchísimas gracias Andrea, gracias por esa presentación y por ese trabajo que están haciendo tan impresionante de liderazgo y demás, estoy muy contento de encontrarlos, de verlos, de verdad, de aprender también muchísimo de ustedes, me encantó el plan de Genaro, realmente increíble, y no todo lo que están haciendo, realmente es un equipo súper comprometido, compacto y bueno. Hoy yo vengo a hablarles un poco de esto, de la visión de lo que tenemos en las manos, de lo que ha pasado en mi vida también un poco, y darles algunos tips para que ustedes realmente puedan tener resultados contundentes en esta compañía y en todo lo que se propongan, porque básicamente Atomy es una escuela, la única diferencia es que tú entras a la universidad, estudias 5 años y te toca salir a buscar el pan diario de cada día, no, te toca salir a buscar qué vas a hacer, mientras que en Atomy tú te dedicas 5 años y sales con libertad financiera. Créame que esto es así, esto es inevitable. ¿Por qué digo inevitable? Porque Atomy realmente tiene todas las condiciones que realmente es más fácil tener resultados en Atomy que no tenerlos, pero se requieren ciertas cualidades para tener resultados. ¿Cuáles son las cualidades que se requieren para tener resultados en Atomy? Primero pues amar, amar el proyecto, necesitas amar la visión. O sea, si estás aquí por primera vez y te enamoraste de la visión, de lo que te contó Genaro, de los testimonios de los productos, de lo que te ha hablado Andrea y demás, enamórate de esa visión y empieza a estudiar, conéctate al sistema, súper fundamental conectarse al sistema y empezar a nutrir la visión con todos los testimonios de éxitos de tantos líderes que hay en Atomy comprometidos. Entonces necesitas llenarte de esa visión. Una vez tú te llenes de esa visión, va creciendo tu liderazgo, tu entrega. O sea, necesitas de verdad estar súper comprometido. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te conectas al sistema, si tú ves historias de emprendedores, si tú ves que las personas están teniendo resultados, va a llegar un momento en el cual tú te vas a enamorar de lo que haces. Va a ser apasionante para ti. Y realmente las personas exitosas tienen varias cosas en común. Y esas son principalmente amar lo que tú haces. Si tú amas lo que tú haces, tú no vas a ser una persona más del montón. No vas a ser una persona que por ahí se inscribió en Atomy para ver si le iba bien. Porque hay personas que ven esto como, pues yo me inscribo a ver qué, a ver si de pronto difícilmente vas a tener resultados. O sea, quiero serte muy sincero. Pero si tú ves Atomy como el proyecto que va a cambiar tu vida, porque así lo vi yo en el año 2019 que arranqué, pues decidí que este iba a ser el proyecto que iba a cambiar mi vida, que iba a transformar mi futuro, que iba a transformar el de mi familia. Y hoy en día lo estoy viviendo. Esto ha sido una realidad, pero yo lo tomé con toda mi determinación, con todo mi amor, con toda mi pasión. Y yo todos los días me enamoro de lo que hago. Yo amo esto. Yo amo, yo amo transferir una visión a las personas, sembrar esperanza en los demás, cambiar la vida de las personas que me rodean. Yo amo eso. Y eso se traduce en los resultados. Entonces, si tú quieres tener resultados, tienes que amar lo que haces. Definitivamente, si tú no amas lo que haces, estás en el lugar incorrecto, porque vas a ser uno más. Las personas que realmente sobresalen son las personas que aman lo que hacen. Entonces, si ya viste esta oportunidad, capacítate y empieza a amar esto. Empieza de verdad a emocionarte como yo me emociono y como todos los líderes que tienen resultados son emocionados. Mira, tú puedes ver muchos líderes en esta compañía que llevan años. 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, los Imperial Master, desde que arrancó la compañía y cada día más enamorados. Pues es que realmente pues Genaro nos contaba que te puedes ganar hasta 50 mil dólares al mes, pero no solamente es 50 mil dólares. Cuando tú te das cuenta y te enamoras de este proyecto y vas a escudriñar, te vas a dar cuenta que hay entrevistas, hay mucho material. De hecho, yo tengo en mi canal de YouTube donde hablan un Imperial Master y cuenta que se gana 400 mil dólares al mes. No sé, un 50 mil, 400 mil. ¿Cómo lo hace? Por bonos de maestría y demás. O sea, que realmente esto es una locura. Esto realmente es una bendición, pero pues hay que tomarlo de verdad con toda la postura, con toda la decisión y decir, bueno, voy a hacer este negocio. ¿Por qué digo que es importante enamorarse de la visión? Porque si tú no te enamoras de la visión, va a llegar cualquier otra tentación, porque todos los días hay presentaciones como esta de miles de compañías. Cada día nace una compañía nueva que gane por ver televisión, que gane por ver videos, que gane si conecta un aparatico acá, que es que el esto, que lo otro. Entonces tú tienes que tener claro dónde quieres estar. Si tú quieres estar aquí, tienes que colocarle toda tu pasión, todas tus ganas, toda tu emoción para poder tener resultados. Hay personas que quieren tener resultados inmediatos, entonces están en miles de cosas a la vez. Entonces están aquí, están en otra cosa de criptos, de multinivel, están en otra cosa que multinivel de batidos, están en otra cosa. Entonces están en un montón de multiniveles, por decirlo de alguna manera, de redes de mercadeo y no tienen resultados en ninguna, porque están dividiendo su esfuerzo y su corazón. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tomar una decisión y irse con todas. Si tomaste una decisión de hacer Atomy como yo la tomé y a mí me ha cambiado la vida, te va a cambiar la vida y te lo aseguro, los próximos cinco años van a ser una aventura para ti. Te vas a acordar, van a ser una aventura. O sea, cuando tú empiezas a vivir cada proceso, cuando tú seas Sailmaster, Autosailmaster, Diamante, Charon, Star, etc., 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 vas a ir disfrutando. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que aquí tú vas a vivir un proceso y va a ser emocionante en la medida que, como te digo, si tú amas lo que haces y fuera de eso vas a generar dinero porque tú lo generas cuando eres Autosailmaster. ¿Qué pasa? Un Autosailmaster son mínimo $2,000 al mes. Hagan las cuentas. Pónganme cinco quien le sirven $2,000 al mes extra. ¿Ustedes saben cuánto se gana una persona, un profesional en Latinoamérica? Un profesional en Latinoamérica se gana $1,000. O sea que un Autosailmaster está por encima de lo que se gana un profesional en Latinoamérica. O sea, está por encima de los $2,000. Las estadísticas dicen que una persona que se gana $2,000 en América Latina es una persona pudiente, por decirlo de alguna manera. Mira, entonces, $2,000 te van a transformar la vida. Van a ser ese comienzo de transformar tu economía. Entonces, $2,000 es esa meta Autosailmaster, $2,000. Después diamantes son $4,000 y demás. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Apasionarse por esto, de verdad, tener un sueño muy grande y no rendirse. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Por eso les digo, esto es como una universidad. Hay que dedicarle tiempo, de verdad, constancia, invertir. ¿Cómo así que yo invierto en mi negocio? Claro, todo lo que yo consumía antes de otras marcas ahora tienen que ser de Atomy. Y les digo una cosa, ya para terminar, quiero ser breve porque ya se nos acabó el tiempo. Básicamente, la visión de Atomy es muy grande. Muy, muy grande. Yo sé que hay muchas compañías que te ofrecen miles y miles y miles de cosas. Pero en Corea Atomy ya tiene más de 400,000 productos y no estoy mal porque tiene un centro comercial completo que se llama Asamol. Va a llegar un momento en el cual tú vas a ganar dinero hasta por respirar prácticamente. Porque en Atomy Corea, que es la casa matriz, ya por comprar la carne, comprar hamburguesas, de todo, tú generas puntos de valor, generas dinero, por decirlo de alguna manera. Eso va a pasar en un futuro. Eso hasta ahora está ahí en la casa matriz, pero eso va a expander. Imagínate la locura que va a ser eso. Si ya es una locura, si en Colombia lleva un año y ya hay más de 60 productos. No lleva todavía un año, va a cumplir un año y ya lleva 60 productos. Imagínate la locura. Esto es un boom impresionante. Entonces, ¿tú quieres tener resultados? Enfócate. No te desvíes ni de izquierda ni de derecha. Realmente enfócate y cree en el proyecto. No va a ser inmediato. Si tú quieres dinero inmediato, este no es tu lugar. Tengo que serte muy sincero. Si tú quieres dinero inmediato, te tocaría buscar un empleo o hacer alguna otra cosa para que tú trabajes y te paguen de una. Aquí no. Aquí tú vas a tener que construir en fe. Pero te aseguro que vas a construir riqueza y te va a cambiar la vida. Así que, bueno, Dios los bendiga. Y excelente trabajo, equipo. De verdad que mis más sinceras felicitaciones. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.